Esta es la parte de demostración. Esta es nuestra interfaz de bienvenida al sistema. Así que vamos a configurar nuestra opción en nuestra computadora. Esperamos que se inicialice el software y cargue los clientes necesarios. La primera etapa es adquirir nuestra imagen. En este caso nos detectan dos dispositivos diferentes. Nuestra cámara web que viene a nuestro teléfono y la cámara web externa, que en este caso es uno de los hilos, como hace dos puntos. Vamos a elegir el externo. Para la resolución de video, en este caso va a ser de 640 x 480 y lo va a tomar a 30 frames por segundo. Podemos bajar la calidad según las pruebas que debemos hacer. En este caso la vamos a dejar en el tope de 640 x 480. Probamos. Vamos a decir que sí. Ahora, entra en la etapa de procesar la imagen. Ya que nuestra cámara web va a estar tomando la imagen en RGB a 24 bits. Ahora, la región de interés va a ser toda la imagen. Y vamos a editar 6 pasos va a realizar nuestro asistente de visión. En este caso, vamos a extraer un modelo de color HCL, que se encuentra en modo luminescente. En este caso, se va a controlar la matiz, saturación y luminosidad que entra. Si no es que sí. Guardamos el script. Lo reemplazamos, no importa. Cerramos nuestro asistente. Aquí ya está los pasos que va a realizar. En este caso, solamente es extraer nuestro filtro en la línea, HCL. Hacemos que sí. Ahora, vamos a configurar la parte del patrón simétrico a nuestro código de cuadro. Encerramos en un cuadro la parte de interés. Ahí está. Vamos a siguiente. Vamos a hacer un poco más pequeña la imagen. Ahí se puede ver todos los patrón simétricos que encontró. Vamos a rayar la parte que no nos interesa. Solamente dejar nuestro patrón que se va a encontrar en todos los códigos QR. Son estos tres. Y esto va a ser valioso. Dependiendo de la información que tenga nuestro código. Y del modelo de código QR que se tenga. En este caso, este modelo se llama modelo 2. Y es negro sobre blanco. Acabamos de rayar lo que nos interesa. En este caso, cuando estemos dibujando esto, se nos haya pasado, con CTRL Z podemos volverlo a rectificar. Ok, ya casi acabamos. Checamos. Y está casi todo listo. Ya está. Y aquí ya tenemos lo que nos interesa. Ahora, nuestro modo de extracción va a ser de forma uniforme. Y nuestro filtro va a ser aquí. Siguiente. En este caso, no nos importan los puntos de correlación. Así que podemos pasar a este punto. Siguiente. Y aquí está nuestro sistema de coordenadas. Lo podemos mover. O, en caso de que se hubiera despasado un poco en cuanto a ángulo, lo podemos cambiar. En este caso, lo dejamos hacer. Finalizamos. La región de interés va a ser nuestro asistente de visión. Ahí está. Vamos a mover los ángulos y la cohesión del centro de nuestro código QR. Ok. Ahora, pasamos a la etapa de identificar nuestro código QR. Igual, la región de interés va a ser nuestro asistente de visión. Ahí está. Identifico nuestro código QR. Podemos, de manera manual, detectar cada cosa. Y aquí está el tiempo que va a tardar. Si se sugiere, el sistema te puede dar algunos valores. Decimos que sí. Nada más que, como la distancia va a caer un poco, podemos cambiar la matriz, también la matriz, para que la detecte. Y bajar un poco el tamaño máximo de salida. 15. Voy a bajar un poquito. 3. Puede ser que no. Y va a trabajar de manera muy buena. Sí, está bien. En la rotación podemos darle hasta 90 grados. En caso de que no esté perfectamente alineado con la cámara. Vamos a hacer un secuestro grama. ¿Está bien? Está bien. Definite eso. Perfecto. Hacimos ok. Al final colocamos un poliama que va a ser nuestro semáforo. Que nos va a decir si pasó correctamente la etapa de encontrar el patrón simétrico y negar el código QR. Aquí podemos ver que están las coordenadas y la detección de nuestro código QR. Dijimos que sí. Y las coordenadas. Voy a poner otro ejemplo. Voy a hacer el pidenoso. Ahí está. Voy a poner mi correo por fin de antena que me quede. Voy a hacer el pidenoso. Si puede ver. Esto no es problemático. No se va moviendo. Y pongo de técnica. Vamos a mover un poco la cámara. Y vamos a probarlo a ver si concluye. Ahí está. Este es el correo. No se canso ver bien. Y aquí. Esta es la siguiente imagen. Ahí está. Mi correo es nuestro sitio. Y nuestro centro universitario. Aquí es la página. Y vamos a ver. Y lo dejan. Saludos.